Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Comité de la Unión Cívica Radical con Viviana Dirolli y Virginia Bolacel. Bueno, Viviana obviamente como precandidata a diputada. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo ves esta campaña y en qué posición creen que están ustedes como lista? Bueno, buenos días, muchas gracias por venirte hasta acá y darnos este espacio para hablar. Muchas gracias a Virginia, que acá está todo el equipo trabajando porque llegaron las boletas y van a empezar a repartir las boletas que quiero remarcar que contamos con una situación en Salto muy, tal vez excepcional o novedosa porque no ocurre, que tenemos en primer lugar la incorporación más novedosa de esta campaña que es la figura de Facundo Manes, criado en la ciudad de Arroyo Dulce y Salto encabezando la lista de diputados nacionales de Dar el Paso yo estoy honrada de acompañar a quien encabeza la lista de legisladores provinciales de Dar el Paso, Claudio Rossi, Intendente de Rojas, acompañándolo yo en segundo lugar y muy contenta también de estar con el equipo de Dar el Paso Fernando Blasevich, Virginia Bolacel, Rodrigo Níder, Claudia Vidal y también los candidatos a consejeros escolares, Ariel, Fabiana, directora de mi escuela primaria. ¿También sos de nuestra ciudad? Soy nacida en la ciudad de Salto, criada en la ciudad de Salto hasta que por cuestiones personales y familiares nos trasladamos con mi mamá, mi hermana y yo a la ciudad de Rosario y Salto está, lo digo muchas veces y lo siento así, en el centro de mi identidad es mi infancia, es el amor de mis abuelos, es ver a mi mamá trabajando de la mañana hasta el final de la tarde dando clases de inglés, es los paseos por la ciudad, es criarme en la quinta de mis abuelos todos los fines de semana, contacto con la naturaleza. Bueno, Viviana, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la campaña, en lo que es la candidatura y en lo que es este momento de los argentinos. ¿Por qué crees que es importante que la gente se acerque, sepa y vote en estas elecciones Paso? Yo acompaño, en este caso, acompaño a dar el paso a esta lista porque entiendo que estamos en un momento bisagra, vivimos en un país que es potencialmente rico pero es un país pobre y a veces no queremos asumirlo, decimos que es un país en vías de desarrollo pero no vemos en ninguna de las propuestas ni del gobierno ni de las propuestas de los otros candidatos que planteen una propuesta de desarrollo del país. Conozco a Facundo Manes desde hace muchos años, él viene de afuera de la política pero se integra a una lista que pretende ser una lista y que incorpora figuras de otros partidos, amplía la base de sustentación política, viene trabajando hace muchos años en un proyecto de desarrollo, me convocó hace tiempo para trabajar en los equipos técnicos, un proyecto de desarrollo que vamos a llamar a la revolución del conocimiento que es aplicar la ciencia y la técnica para ampliar la base productiva de nuestro país para que cuando tengamos alguna, vivamos nuestras crisis recurrentes, que esperemos salir de esa Argentina, no tengamos que exprimir a las empresas que realmente producen hoy en el país pero que además tenga impacto en el desarrollo humano. impacto en el desarrollo humano quiere decir invertir en nutrición infantil, quiere decir educación, hay que tener en cuenta que uno de los pilares en salud, uno de los pilares fundamentales de la revolución del conocimiento también es la educación y la educación es, hoy estamos viviendo una crisis de educación pero tenemos que apuntar no solo a la educación sino también a la educación y a la formación laboral. Justamente hablando de educación, que es uno de los ejes fundamentales de los que siempre se habla desde este partido y sobre todo Facundo Manes, vimos en los últimos días esta reacción de una docente en una discusión con su alumno por una diferencia de pensamientos. Cuando hablamos de educación, también tenemos que abordar esos temas y cómo se están dando las clases y desde qué punto de vista o desde qué forma lo dan los docentes. Bueno, claramente lo que ocurrió es realmente vergonzoso y lo digo como ciudadana y lo digo también como madre, la aspiración obviamente es que los chicos puedan ir al colegio y tengan la posibilidad de que los docentes y las docentes les permitan tener pensamiento crítico y cuando uno baja un pensamiento único o una verdad única, no estamos colaborando con la educación, no estamos colaborando con el futuro de nuestro país. Quiero resaltar que es una lista que se integra con personas que están muy formadas en el tema de educación, resalto por ejemplo que a Facundo en la lista de diputados nacionales lo acompaña a Dania Tabela, muy conocida en la zona porque es vicerectora de la UNOVA y que vivíamos una situación de crisis en la educación antes de la pandemia y en este momento estamos en situación más grave en la provincia de Buenos Aires hay 600.000 chicos que se retiraron del sistema educativo. Bueno, la verdad que eso es impresionante porque siempre decimos que los alumnos dejen sus estudios es una tragedia y en este contexto de pandemia y de no presencialidad o de presencialidad más bien alternada, ¿cómo vamos a recuperar como país ese tiempo? En primer lugar, no comparches. En segundo lugar, poniendo a la educación en el centro de las políticas sobre las cuales se tienen que generar consensos y acompañar, Facundo dice, Facundo Manes dice, tenemos que hacer unas políticas de consenso con el 60 o 70% de la dirigencia y poner en el centro las políticas de desarrollo productivo, las políticas de impacto en el desarrollo humano, las políticas educativas. Como decía antes, la educación sufría una crisis antes de la pandemia, la educación tiene que prepararse, a veces me resulta un poco, no sé cómo decirlo, estamos hablando de que tenemos que preparar para el siglo XXI para el futuro, pero queremos decir que el siglo XXI lo estamos transitando, ya pasamos dos décadas, necesitamos invertir en recursos, evitar la descesión escolar, acompañar, recuperar los chicos que se retiraron del sistema educativo, prepararlas, y tener digitalización en todas las aulas, tener nuestro país y nuestra provincia conectada a redes de internet de banda ancha. Bueno, hablemos un poco de lo que es la lista local, porque integra esta lista obviamente gente que todos conocemos, gente preparada, gente profesional. ¿Cómo te sentís vos con la lista local? Yo me siento muy cómoda y quiero decir también que el proyecto que tenemos y que planteamos solo lo entendemos articulando, para construir políticamente, lo entendemos articulando los intereses y las políticas nacionales, provinciales y locales. Tenemos una lista, como decía antes, liderada por Fernando Blasevich, pero secundado por Virginia Bolasevich, posiblemente pueda hablar un poquito más. Ella, Virginia, es la primera vez que participa de una elección, creemos que puede aportar mucho por su formación. No sé si, Virginia, querés decir algo. Virginia también, ¿no? Ella no había participado antes en política, ¿o sí? No, 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 como militante activamente no, sí he trabajado para el municipio, pero como militante es la primera vez y como precandidata también. Sí, yo, nada, estoy incursionando, fui convocada por Facundo y por Gastón Manes, fui convocada por Fernando, la verdad es que al principio lo pensé un montón por lo que implica, la responsabilidad, los tiempos. Y nada, me pasó esto de que pensé que si ellos me convocaban era porque pensaban que yo era capaz de aportar algo, así que confié también en la mirada de ellos y en la experiencia de ellos. Y bueno, eso que decía Vivi también, ¿no? Yo estoy orgullosa de la lista, es una lista que tiene muchas edades diferentes, tiene mucha trayectoria en la política diferente, experiencias, digamos, ¿no? Y además cada uno tiene su rubro, ¿no? Su especialización y la verdad es que cuando se arman las reuniones de trabajo y empezamos a pensar en proyectos, es maravilloso ver esto de cómo cada uno desde su conocimiento lidera un poco la reunión y todos aportamos desde nuestras miradas y se genera un trabajo que es muy interesante. La verdad que eso fue lo que me terminó de convencer, la gente que conformaba la lista. Con Virginia, solo quería agregar una cosita, que con Virginia me siento también identificada porque, como te decía ella, que tiene su paso por las políticas públicas en su caso de su formación de salud, igualmente yo tengo también participación en las políticas, inserción en las industrias creativas, básicamente en las políticas audiovisuales, en el ámbito privado y en el ámbito público, pero también es la primera vez que participo como precandidata en una lista. Yo lo dije en una de las primeras entrevistas que al haber trabajado dentro de la salud conozco los equipos, conozco la gente y hay mucha gente que es muy capaz, mucha gente que tiene muchísimas ganas de trabajar. Hay algo que falla muchísimo y es la comunicación, ya sea de manera horizontal o vertical, y el trabajo unificado entre las salas y el hospital, entendiendo que son las mismas patas o las dos patas de una misma salud que sí o sí necesitan trabajar en conjunto, eso es lo primero que me interesaría poder aportar. ¿Cuáles son las primeras necesidades que a veces te contaron o te dijeron o que son los temas que quieren abordar desde este partido para nuestra ciudad de Salto? Nosotros, como decía antes, el criterio es trabajar en forma conjunta porque tenemos que trabajar en un proyecto de desarrollo, y ese proyecto de desarrollo implica un plan integral, un plan integral que estimule la aplicación de ciencia y técnica en la base productiva en la ciudad de Salto y en la zona, el campo ha dado ejemplos de aplicar ciencia y técnica al desarrollo agro y agroindustrial. Se tiene que estimular y se tiene que complementar con políticas que estén orientadas a la nutrición infantil, a las políticas de salud, y como decía antes, a poder sobrellevar la crisis educativa que atravesamos. Muchas gracias a disposición.